Arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cable, lote compacto salen a pelear por fuera Desenestor con Dahu, en el tercer lugar por dentro Mamer, cuarta Lady Mar, en el quinto lugar Avellaneda a cinco cuerpos de los punteros, el post indica que son los últimos 800 de carrera Dahu al frente, ligera ventaja sobre Desenestor, Mamer en el tercer lugar a tres cuerpos Cuarta siempre Lady Mar a cinco cuerpos, más atrás Avellaneda Faltan 550 para la meta, Dahu adelante, dos cuerpos de ventaja Desenestor viene en el segundo lugar, tercero por dentro Mamer, en el cuarto lugar Lady Mar, Avellaneda Última a ocho largos, están ingresando a la recta final el favorito Dahu adelante, dos cuerpos y me ventaja Desenestor viene en el segundo lugar, tercero por dentro Mamer, cuarta Lady Mar Últimos 200 de carrera, Dahu adelante, Mamer pasó al segundo lugar Faltan 120, Dahu adelante, tres, cuatro cuerpos, Mamer segundo, tercera Lady Mar Dahu adelante, tres cuerpos, Dahu con Manuel González Jr. primero Luego Mamer, Avellaneda sobre Lady Mar Desenestor, así llegaron Mamer Running Mere MM Mamer